Oiga, ¿dónde está el vato? Pues adentro de mí. Yo veo que mucha gente va a desertar de la batería. ¿Escuchas ese sonido de la navaja? Es muy relajante eso. Pareciera que hay uno de estos negocios en cada esquina. Recientemente las barbershop se han multiplicado y si bien no tenemos duda de que es una gran manera de hacer negocios a la mexicana, la gran pregunta que nos interesa es, ¿se puede vivir de esto? Vamos a descubrirlo. En sí siempre me ha atraído esto de la barbería, de pasar navaja. Creo que la barba es lo que más me gusta hacerle a los caballeros. Como desde muy chica siempre me gustó todo lo que era el cabello y entonces, pues ¿por qué no? ¿No? Me mandaron a estudiar gastronomía y terminé siendo barbera. Pues no era mi plan, no era mi idea. Yo anteriormente a eso, pues estaba haciendo una carrera de cinematografía. Y en el momento de yo cambiar de giro, pues también me di cuenta que había muchas cosas que a mí llamaban más la atención que inclusive en mi misma carrera. Pareciera que tras la llegada de los hipsters, las barbershop tuvieron nuevamente un boom. Pero ¿qué opinan de que de pronto hay tantas barberías? Creo que se puso de moda, yo siento, ¿no? Que es como algo que se pone de moda y de repente como que yo creo que les llama la atención. Se meten, se estudian, te enamoras y dices esto es lo mío. Porque sí, el boom, ¿hace cuánto tiempo tiene? Seis, siete años que empezó otra vez todo el boom de la barbería, porque la barbería ha existido siempre. El cuidado del cabello y rostro se ha vuelto un hábito cotidiano. Actualmente el género masculino también tiene la necesidad de cuidarse e invertir en su imagen personal. El cabello ya no tiene género. El cabello es cabello y uno lo quiere con él, ¿no? Cuando hay chavos con cabello largo que vienen por capas o mujeres que vienen por feits y vienen por grecas. A ver, ser barbero contra la gente no solo es cortar el cabello, rebajar la barba. Es platicar con el cliente, conocerlo, hacer amistad con el cliente. Oye, ¿y cómo recibe la gente que la mayoría de sus mujeres es una barbería? Porque aparentemente tuviéramos la noción de que las barberías mayormente las atienden hombres. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Pues se sacan un poco de onda porque es como, oye, ¿y dónde está el vato? Pues adentro de mí. Acá estoy. Acá estoy. ¿Quieres que te saque la voz varonil? Acá está. No. Qué rudo, ¿no? Pero a ver, ¿te ha pasado esa situación en la que te dicen, oye, ¿dónde están los barberos? Los barberos. Es como de, no, solo hay chicas. Bueno, ahora tenemos también un chico. Dado que luego lo piden, ya es así de, también tenemos su nombre. El arreglo de la barba va desde los 150 hasta los mil pesos, pero ya con atenciones extra. Mientras que la inversión para iniciar el negocio puede ser de 20 mil pesos. Yo creo que son las ganas de hacer las cosas, ¿no? No verlo tal cual como un negocio porque no te va a reivindicar al principio. Y la inversión de trabajo, pues puede ser algo muy mínimo. O sea, literalmente puedes empezar con máquinas de 400, 500 pesos, tijeras de 300. Y ahí en base a eso, pues ya puedes ir mejorando tu herramienta, ¿no? Porque no necesitas algo súper de alta gama para empezar a trabajar. Más que vender un corte, también tienes que vender una experiencia. Llegó el momento de la verdad. Vamos a ver qué tan buen ojo tienen nuestros barberos y les vamos a enseñar algunas fotos de algunos famosos para que nos cuenten qué looks les harían ellos. No, la verdad ninguna. Me parece un look bastante perfecto. Un buen delineado de barba, que su barba está un poco desalineada. El bigote, la parte de abajo. Las cejas también las limparía un poquito para que le diera como más luz a su rostro. Y lo que es el cabello, traería de darle un poco más de movimiento, ¿no? Para que se vea como más arreglado. Alinear un poco más los contornos para que sea un poco más limpio. Híjole, pues bañarlo para empezar. Le cortaría un poquito más los lados, más moderno. La parte de arriba un poco más larga para que el rostro se le vea más alargado. Se ve muy redondo. No, este carnal sí necesita mucha ayuda. No, sin palabras. Rapado, pelón. Creo que me gusta mucho que las chicas se atrevan a cortarse el cabello. Me fascina. Me gusta mucho. ¿Qué cambio le haría a ella? Es preciosa esta niña. Ninguno. Oye, y a ver, también le cortan el cabello a mujeres. Claro. Aquí no se le niega el servicio a nadie. Obviamente, somos expertos en caballero. Ahora sí, vamos a ver qué tan necesario es estudiar para convertirnos en barberos. En promedio, los cursos de barbería o peluquería en México duran de dos a seis meses, por si buscas algo cortito. Hay que tomar como una teoría, ¿vale? Para saber qué herramientas vas a ocupar, cómo las vas a ocupar, qué tipos de corte de cabello vamos a tener en el mercado y cuál va a ser una estructura comercial si es que tú quieres poner algún negocio. Al principio, sí, nuestro mayor número de alumnos eran caballeros. Con el paso del tiempo, esto se volteó y ahora nuestro mayor número de alumnos son damas. Esto no está cerrado. Vienen hombres, mujeres, jóvenes, viejitos. Tenemos tenido alumnos de lo que te puedas imaginar. Aquí con nosotros es el curso más económico. Te den un valor de $6,120 pesos, de dos meses de capacitación, ya con un certificado. Y aparte, nosotros te prestamos herramientas. Ahí está, arriba. Así. Exacto. Hasta ahí. Ajá. Listo. De lo que hice, que era como principiante, ¿qué calificación me das más o menos? ¿Qué calificación? Te daría yo creo que un 7, un 8. Bueno, por lo menos pasé. Sí, repasando, pero pasé. ¿Cómo pinta el panorama a futuro para los barberos? ¿Seguirán siendo una moda? ¿Los altos precios en cursos y servicios permitirán que las barberías continúen expandiéndose? Yo creo que sí van a seguir, van a seguir creciendo, pues hay barberías para todo el mundo. Yo veo que mucha gente va a desertar de la barbería. O sea, si alguien quiere un buen corte de cabello, va a gustar un lugar donde se sienta bien, le hagan un buen trabajo y que tenga buenas referencias. Las personas que no se preparan o no van actualizándose o no ven las ganancias reales a un principio, van a ver que no es un negocio tan redituable a un inicio. ¿Qué tal, eh? Ser barbero no solo es cortar el cabello o la barba, también la hacen de psicólogos, dermatólogos, consultores de imagen y mucho más. Así que la próxima vez que te preguntes si se puede vivir de ser barbero, la respuesta es... Desde mi emprendimiento y pues de lo que he estudiado, yo creo que sí se puede vivir de ser barbero, peluquero o estilista. Sí, se puede vivir de ser barbero porque es un trabajo que requiere pasión y experiencia y aparte es remunerable y redituble para quien lo hace bien y con pasión. Claro que se puede vivir de ser barbero. Es una profesión, una profesión muy noble y pues una profesión que me ha dado muchas cosas ahorita. Sí, sí se puede vivir de ser barbero. Es un negocio muy, muy rentable ya que el cabello nunca deja de crecer, siempre necesitamos a alguien que nos esté recortando. Como tema de negocio, puedes hacer un negocio familiar donde puedan estar tus hijos, donde pueda estar tu esposa y de ahí crecer una gran empresa y abrir más sucursales sobre una barbería. ¡Gracias!